Hola gente gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo la parte final del resumen de Bulls Champions Con este equipo de grúas defensivas auténticamente, van a ver aquí en el resumen que bastantes iguales fueron por estas grúas atrás Que si bien de frente van espectacular, para atrás van como Territavis, la verdad Adelante viene el equipo, me gustó, me gustó, Kajanoglu es bueno, en términos generales es un buen equipo Media cancha de Jong es bueno, que si es Shizoko, hay mucha gente que le gustan los jugadores estilo Shizoko, a mi no me gustan Así que si yo no lo voy a utilizar, pero habrá que ver que jugadores podemos probar esta semana Voy a probar por ahí tal vez al King y ellos que salieron de la FL Championship, así que vamos a comenzar con el resumen Comenzamos este primer partido contra este equipo, bastante buen equipo Premier, sobre todo en defensa estaba con un D que ahí era la coladera Estaba también Ramos, buen central, luego en ofensiva era espectacular en media cancha también porque tenía Alan, Pogba, Lucas, Martian, Mané, Felipe Anderson Muy buen equipo, empezaba el partido minuto 2, me hacía esta jugada aquí con Manel rival, se iba de todos la verdad Ponía para atrás para Moura y anotaba de frente al arco, pero al minuto 6 sacando casi del arco yo Aquí me quedaba el rebote muy afortunado con Correa, pero después yo repongo muy bien la jugada tocando para Kajanoglu y quitándome ya con un D que les digo que es malísimo Ahí se notó que es malísimo con un D, es facilísimo de quitar, empatada el partido, minuto 20, poco después hacía una jugada aquí al centro Messi contra Kajanoglu y creo que le va a hacer Messi a Kajanoglu, se lo va a llevar, se lo va a llevar hasta por físico, vieron Kajanoglu en la coladera, por ahí encontré el panecito así que me ponía adelante, pero la ofensiva del rival era brutal Aquí vean lo que hace mi Koulibaly, ese cuerpo, eso físico que hizo, eso de meter el cuerpo lo marcaron como penal Entonces ni su principal virtud de meter el cuerpo la puedo aprovechar porque siempre marcan falta Me anotaba el penal rival 2 a 2, ya para acabar el primer tiempo aquí me iba con Koulibaly mal La verdad yo cubrí mal el espacio y luego pues al espacio contra The Light, obviamente no iba a ganar The Light el balón Lo ganaba Martial, el rival ahí un poco burlesco, pero está bien, está bien si el rival lo sentía Luego minuto 51, por la banda ahí se, ahí yo recupero el balón pero vean el pase lo doy mal Aparte de que las gurúas no se voltean muy bien para el pase y me anotaba el rival ahí el 4-2 Pero al minuto 60 yo tocaba al espacio para Messi, Messi de frente contra, ¿quién lo va a ir a marcar? ¿Quién lo va a ir a marcar Koundé? ¿Qué crees que va a pasar si está Koundé marcándolo? Pues Koundé no va a hacer nada y pues en el rebote ahí le queda Hazard Luego minuto 83, una vez más Moyet contra Koundé, otra vez más su Koundé, vean lo que hace Trata de quitarle y no pudo y por Koundé los 4 goles por el lado de Koundé Por el lado de Koundé encontré el panecito, así que por ahí notaba los 4 goles Al minuto 105, otra vez al lado de Koundé, vean aquí, al lado de Koundé, Koundé mal posicionado otra vez Y golecito, les digo que si el rival no hubiera tenido Koundé se los juro que me gana Porque los 5 goles que llevo son por el lado de Koundé Luego aquí ven este gol, aquí yo doy el pase, lo pierdo, marco mal, tira el rival de frente y Shechnik no pudo taparla Penales, en los penales pues ya he estado practicando así que me siento un poco más seguro Las tandas las suelo ganar la verdad Aquí el rival tiró muy mal el penal, lo perdió solo, lo desperdició solo Yo anoté el penal, siguiente penal del rival, otra vez lo iba a fallar, pegaba en el palo ahí Los estaba tirando muy ajustados, por eso los fallaba Vamos con el Chucky, trato de asegurarla tirándola al centro, pero con las piernas le alcanza a atajar su portero Luego anotamos un penal cada quien y el siguiente penal se lo tapaba al lado derecho, bastante anunciado Y yo lo tiraba con esta técnica que estoy perfeccionando de pegarla orientado a un lado No sé, a la izquierda o a la derecha Pero más centrado y hacia esa parte superior Suelen entrar casi todos, la verdad Con este partido llegamos a plata 1 y siguiente partido para oro 3 Este rival tenía ahí a Rui Costa que no sé si lo tenía transferible o por qué lo utilizaría Porque no es el mejor de los íconos Pero es barato, supongo que tal vez quiere ser un ícono y divertirse Así que está bien, es válido Y buen equipo la verdad, en términos generales Tampoco es un equipo nada del otro mundo Aquí vean la jugada petada de la vida Aquí este clip lagueado de la historia La verdad, petadísimo este clip Y en general este partido O sea, la conexión iba mal Pero yo creo que esta petadez ya es de la capturadora Aquí que me dio F yo creo Yo creo que los clips sí, porque aquí ya va bien, vean Aquí va un poquito mejor Pero él pues con esos dos goles me ponía en ventaja Que es lo que es importante con esos dos goles que medio se vieron La verdad, 3 a 0 con este otro gol de Messi El rival no era muy bueno, hay que decirlo Este partido sí fue bastante fácil, lo gané y con esto llegué a oro 3 Un equipo que no me generó muchas dificultades A pesar de que el rival tenía mucha posición No hacía nada con el balón Tocaba mucho en defensa Siguiente partido contra este equipo Premier Bastante bien El equipo la verdad, muy chetadito Muy buenos jugadores la verdad En todas las líneas Un equipo que para subir oro 2 Es bastante complicado porque tiene a Joe Gómez en defensa Y a Militao que son dos centrales muy buenos La verdad Mendy aparte no laterales como Abisaca Muy defensivos Entonces cuesta mucho trabajo pasarlos Pero aquí Esta jugada que salía jugando desde la defensa Se equivocaba Y Kessie que no alcanzaba el pase Y le quedaba a su jugador Luego tenemos esta jugada para mi Messi Que de frente al arco Me quedaba ahí el rebote Y de volar a la derecha la notaba Luego vamos con Kessie Kessie para Messi Bueno toqué ahí para Hazard Y luego para Messi Y Messi de frente al arco Pues no me iba a fallar 2 a 1 me ponía adelante Luego aquí Messi para el espacio A Correa Y ven aquí Correa lo que hace Casi sin ángulo Se hacía un espacio pequeño Y anotaba Muy difícil el tiro ese Pero lo anotábamos Y con este tiro nos poníamos Adelante 3 a 1 Y el rival se iba a ir Supongo que le quedaban todavía bastantes partidos O no sé por qué se fue Aparte le estaba dominando el partido bastante Así que nos poníamos en oro 2 Me quedaban 5 partidos 5 partidos ojito gente Luego perdí por ahí 2 Y este era mi último partido que me quedaba Para lograr llegar a oro 1 Llevaba ya 19 victorias para este punto El rival Equipazo Pero muchos jugadores sin química O sea por ahí Mollet sin química Este Alexandros sin química No me entiendo muy bien esa parte Pero el equipo como tal Es muy bueno El del rival Aquí vean esta jugadita De su Pogba A su Mbappe Mbappe la verdad Es muy difícil de parar Y más con mis centrales Vean ahí De Laich no se pudo quitar Con el balón Y luego pues la defensa Estaba mal colocada Porque había movido yo a De Laich Minuto 40 Tocaba para atrás el rival Mbappe otra vez De frente al arco Pensé que estaba fuera de lugar Pero no era así Igual notó el gol Minuto 75 Lograba robar el balón ahí Con De Laich De Laich para Messi Messi para Lozano Que entraba de frente Y anotaba el 2 a 1 Me daba esperanzas Pero vean este gol gente Vean este gol Que hace esta defensa Por eso no recomiendo Usar defensas como estos toscos Vean Aquí sacó muy bien Al portero La tapo Y vean lo que hizo Mi Koulibaly ¿Vieron? Le hizo pared al delantero Y lo dejó solo Esto me sentenció el partido Ya obviamente No tenía oportunidad de empatar Aún así Yo creo que el rival Mereció la victoria Era muy bueno el rival Pero bueno Nos quitó la esperanza Del oro a uno Aún así pues Ya van dos semanas Que me quedan 19 victorias Yo creo que hay que mejorar Ciertos puntos Esta semana Sobre todo con más mérito Porque la defensa Regalaba bastantes goles Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en suscripción Si pueden ser viendo más videos No olviden En Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima